No, 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 no le pedimos a Milei lo que no hizo Alberto Fernández, porque son diferentes formas de hacer. Aún Milei está gobernando, Alberto Fernández no gobernó. Entonces, sí. Ah, importante lo que dice. Pero por supuesto, porque a ver, no, no fue oficialismo. A ver, alguien que me diga o que me lo discuta esto, si fue oficialismo, cuando vos tenés parte de los tuyos que te están todos los días ninguneando o mandando a través del TikTok o cosas diciéndote que sos un inútil, un invero y todo lo demás. Es decir, había, era un monstruo de dos o tres cabezas esto. Pero eso no son días, le regalamos una lapicera. ¿Es para el acto que hicieron? Claro, la CGT. No, no, y le regalamos una lapicera. La UOCRA fue. Le regalamos una lapicera y decían, gobierne. No gobernó. No, pero ¿qué querés decir? Cuando vos tenés gente que dice, pejito, pejito, de un narcisismo espectacular, diciendo, yo sigo, yo sigo teniendo un tanto por ciento y vos tenés que, a ver, cuando vos, cuando el oficialismo, el problema es que nosotros por ahí, del sindicalismo, no lo entendemos en el ámbito de la política y la política no nos entiende a nosotros, que nosotros somos verticalistas. Nosotros trabajamos un poco de que el que le vaya, el que está a la cabeza, y bien tendrá sus errores pero vamos a tratar de subsanarlo. Es decir, se lo diremos abajo, pero no lo sacaremos todos los días en las revistas diciendo y humillando a quien es el que conduce. Entonces, este hombre, ¿qué hace? Conduce. Cuando hablas de narcisismo, ¿hablas de Cristina? Totalmente.